¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por las avenidas y calles voy Taxista, taxista, taxista soy Pegado al volante despierto estoy Taxista, taxista, taxista soy Por las avenidas y calles voy Taxista, taxista, taxista soy Pegado al volante despierto estoy No soy amante de cuentos ni chismes pero me gusta estar bien informado ¿Quién es infiel o quién vive solita? Porque su viejo se fue al otro lado Me entera a veces por casualidad Y no hago fuerte por ser mucho gente Quien la cultiva por necesidad Quien la consume y a esa llena vende Taxi Taxista, taxista, taxista soy Por las avenidas y calles voy Taxista, taxista, taxista soy Pegado al volante despierto estoy Taxista, taxista, taxista soy Por las avenidas y calles hoy, taxista, taxista, taxista soy Pegado al volante despierto estoy Nunca me gusta manejar callado, solo en las fiestas le entro a los licores Así en la calle grito a los peatones y a las mujeres les arrojo flores Cuando mi turno está por terminar, guardo la feria de la comisión Rogan a Dios me conceda y un día un coche propio y una concesión Taxista, taxista, taxista soy, por las avenidas y calles hoy Taxista, taxista, taxista soy, pegado al volante despierto estoy Taxista, taxista, taxista soy, por las avenidas y calles hoy Taxista, taxista, taxista soy, pegado al volante despierto estoy ¡Gracias!